Estoy hablando con un amigo diputado aquí sobre el tema de las inscripciones de los candidatos a síndicos y reidores que ya tiene como límite el viernes de la semana que viene y ya mucha gente se está preparando para inscribir su candidatura. Pero eso va viento en popa porque se han ido poniendo de acuerdo en los pueblos, la gente y los partidos políticos. En el caso del PRM todavía hoy hubo un municipio donde el tribunal, donde la Junta Central Electoral ordenó creo que fue en Bonao, provincia de Monseñor Novel, que la Junta Central Electoral ordenó que hagan una elección interna al PRM. En el caso de Sabana Iglesia, el lunes el Tribunal Superior Electoral va a conocer una impugnación que hizo Pedro Collado, alias Robin, en contra de la doctora Jocelyn, soy la Jocelyn Pichardo. Hay muchísimos rebusias ya. Una parte del equipo de la doctora Jocelyn Pichardo no quiere el vice que le impuso justicia social. Julio César Valentín quiere que sea Domingo Vargas Menta, que en la actualidad es regidor, pero no tiene una aceptación. El hombre está caliente porque es regidor en la actualidad y no ha hecho buen trabajo. Y entonces mucha gente de lo de la doctora Sola Jocelyn Pichardo no quiere a Menta. Y ahí hay un reperpero. Pero de lo que yo quiero hablar con ustedes ahora es de la Senaduría de Santiago. La Senaduría que hace tiempo debió de estar definida ya para que los candidatos salieran por todos los municipios de la provincia. Son 10 municipios y no se gana la Senaduría de la provincia de Santiago con el municipio de Santiago de los Caballeros. Quienes crean eso están equivocados. Oiga bien, están equivocados. No se gana con el municipio Cabecera, Santiago de los Caballeros. Se gana con Baitoa, Sabana Iglesia, Jánico, San José de la Mata, Tamboril, Licey, Villa González, Navarrete y Puñal. Oiga bien, es con esos 9 municipios que se gana. ¿Qué quiero decir con esto? Que el candidato a senador ya debió de estar electo. Ya debimos saber quién es el candidato a senador del PRM. Ya debió de estar en las calles porque son 10 municipios. El más fácil de andar es el más grande, el municipio de Santiago de los Caballeros. ¿Por qué? Porque el municipio de Santiago de los Caballeros es la gran urbe donde usted caminando por una calle, en una caminata con sus dirigentes, usted puede saludar de 2.000 o 3.000 gente. Pero no es lo mismo usted salir para Baitoa, que usted en las calles de Baitoa puede no encontrarse una sola gente. No es lo mismo usted salir a Jánico, que Jánico es rural. Usted en las calles de Jánico se puede encontrar uno o dos. Entonces hay que hacer trabajo porque esos votos cuentan. Esos votos valen y hay que buscarlos. Hay que buscarlos. Entonces hay una situación que se está dando, máster con la imagen número 2, entre el doctor Romero, actual alcalde del municipio Puñal, que él será más bueno que el papa, pero yo como que no creo en el doctor Romero. Y le voy a explicar por qué. Y Eduardo Estrella. Déjenme explicarle qué es lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido es que el PRM hizo una medición. Hice una medición como de 6 o 7 precandidatos con la intención de elegir el que mejor ellos entiendan. Y todos dieron un número malo. Las cosas que decirles cómo son. Yo no voy a venir aquí a plantear vainas que no son, para que después usted me llame uno por ahí y diga que no, que lo que yo dije es mentira. No, todos dieron un número negativo. Negativo en política es que no están posicionados. Si usted en la encuesta no sale posicionado, entonces lamentablemente usted tiene un número negativo. Rosa Santos, actual gobernadora, que debe de aspirar a ser gobernadora otra vez, no senadora. Los números no le dieron, según las propias encuestas del PRM. Que yo no la tengo, la encuesta. Y quisiera creer que son reales, que no ha pasado lo mismo que pasó con la supuesta encuesta que hicieron en Sabana Iglesia, donde detronaron a Pedro Collado Robbins. Que no se sabe lo que va a pasar todavía. No se sabe lo que va a pasar todavía. Entonces, me dieron a Rosa Santos. Me dieron a un tal Chinchilín. Chinchilín, que yo no sé quién. Diablo Chinchilín, porque qué nombre es este. Chinchilín. Chinchilín es un pajarito prieto y feo, más feo que el diablo. Con un bajo a... A quien le dicen, tú tienes un bajo a Chinchilín, es un insulto. Pero bueno, hay una figura política en Santiago. Creo que de Sin Fuego, de por ahí no sé de dónde es, o de La Joya. Que se llama Chinchilín. A eso lo midieron, los números no le dan. Y que tiene mérito en el partido, pero los números no le dan. Entonces miden a Eduardo Estrella, que según dicen, está parado en la masa pudiente. Pero en la masa de abajo, como que no está muy bien posicionado. Entonces hay un debate ahí. Y después de medirlo a todos, agarraron y midieron al doctor Romero. Según, según el PRM. Si no es que esto es un chanchullo para imponer a quien ellos quieran. Porque yo no tengo los datos, reitero. El doctor Romero es el que da los mejores números. Yo me pregunto, ¿cómo el doctor Romero puede dar los mejores números si el doctor Romero aparece ahora? Primero. En segundo caso, el doctor Romero, nadie lo conoce. ¿Quién conoce al doctor Romero? El doctor Romero lo conocen en Puñal, porque él es síndico de Puñal. Y actual, candidato a la sindicatura. Que no sé cómo lo van a manejar. Me imagino que va a renunciar después si lo eligen ahí como candidato a senador. Pero el tiempo le va a coger tarde. Le va a coger tarde porque están sancochando plátano y sancochando huevos güeros. Y los huevos güeros no se sancochan porque no sirven. Entonces, el doctor Romero no le veo arratre en Sabana Iglesia. Porque en Sabana Iglesia el doctor Romero ha ido cuando Rodolfo Rey de la Toalla de Calde lo ha llevado. Pero el doctor Romero ni conoce a Sabana Iglesia ni la gente en Sabana Iglesia lo conoce. Hay que conocer al doctor Romero. En Jánico la gente no conoce al doctor Romero. En San José de la Mata la gente no conoce al doctor Romero. En Tamboril la gente no conoce al doctor Romero. En Navarrete, en Villa González, la gente no conoce al doctor Romero. Entonces, el doctor Romero no más se conoce en Puñal. ¿Y es con Puñal que se gana? No. Es con todos los municipios. Hay que arrastrar, arrasar porque la política es así. Entonces, no sé cómo van si lo eligen a él, al doctor Romero. ¿Cómo van a poder manejar esta situación? Porque también estamos tarde ya. Ya estamos tarde para salir a buscar votos. Y por eso le decía yo a alguien de todos los candidatos a senadores el que más posibilidades tiene de coger la senaduría cómodamente. Se llama Marino Collante Gómez. Marino Collante Gómez que viene del directorio presidencial de Balaguerita y está en el PLD. Porque las cosas hay que decirle como son. Es un tema de números. No es un tema de que a mí me parezca o no. Porque si a mí me parece el mejor es uno que pongan del PRM. Es más, para mí el mejor es Eduardo Estrella. Oigan bien, pero los números dicen que este señor, Marino Collante Gómez está muy alto para compararse con los demás. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si siguen dándole vueltas, si el PRM paliza que da más vueltas que una gallina envenenada o una gallina con 100.000 pollos y un perro envenenado porque yo no sé qué es lo que paliza da tanta vueltas que no se ponen de acuerdo y deciden fulano es el candidato. Y vamos a trabajar con él, vamos con los afiches, vamos con la publicidad y una vez vamos a decirle a la gente que fulano es el candidato. Yo no sé qué es lo que él está pensando. O tal vez él cree que los votos para senador son como los votos de un distrito municipal que se llama San Francisco de Jacagua que son dos votos o como el distrito municipal La Canela o Ato de Yaque que son dos votos. Dos votos para vocales y que eso todo el mundo se conoce, eso es el patio ahí, eso es un play y ahí vive todo el mundo y todo el mundo se conoce y sale uno y dice yo voy, yo voy, yo voy, yo voy y ya ese gana. No, paliza, no es así la cosa. No es así. Aquí estamos hablando de los 10 municipios de la provincia de Santiago. Estamos hablando de que el candidato a senador tiene que salir a caminar, a Baitoa, tiene que dar su trompezón, tiene que meter su pie en un pozo de agua sucia en Baitoa y meter los pies en el fango. Tiene que irse al barrio San Pedro de Sabana Iglesia, tiene que irse a Jánico, tiene que irse a San José de la Mata, tiene que ir a Tamboril y caminar y pasar por el parque ahí y saludar a Gregory y saludar a la gente. Tiene que ir a Villa González, a Navarrete, tiene que andar por todas partes, tiene que caminar en Santiago, aquí en el municipio de Santiago de los Caballeros porque el tiempo en realidad se le está acabando para hacer un recorrido tan grande, para amarrar porque entonces hay otra situación que se da. Si el que elijan como candidato a senador no tiene infraestructura en todos los pueblos, no se sabe cómo lo va a hacer. Asumimos entonces que habrá municipios de los 10 municipios de la provincia de Santiago que no recibirán la visita del candidato a senador y que no sacará voto tampoco. Entonces ahí es que lo daña, ahí es que está feo. Y no es un tema de que yo quiero que gane Marino Collante Gómez porque algunos que me están viendo quizá pensarán ah, pero ven acá, este es del PRM y quiere que gane Marino Collante Gómez. No, yo quiero que gane Eduardo Estrella porque no es como yo quiera. El tema no es como yo quiera, es que le cogió tarde, al PRM le cogió tarde para hacer la elección ya del candidato a senador. Entonces ahora suena que el candidato a senador pudiera ser o Eduardo Estrella o el doctor Romero.